Son los sentimientos, el señor de los temas, Eduard Cedeño, DJ Jonathan Mighi Hoy desperté, entre la ausencia de tu malvado querer, con el otágico recuerdo de tu piel Con esta cruda realidad de no tenerte y al suspirar, por mi mejilla siento lágrimas correr En mi dolor tu sonreír suena escuchar, atormentando mi vivir casi emudece Hoy desperté, entre la ausencia de tu malvado querer, con el otágico recuerdo de tu piel Con esta cruda realidad de no tenerte y al suspirar, por mi mejilla siento lágrimas correr En mi dolor tu sonreír suena escuchar, atormentando mi vivir casi emudece Me está doliendo en lo profundo de mi alma, la soledad duerme en sonrienta aquí en mi cama La fría impotencia se apoderan de mi vida, no, no que va, mi corazón no puede más Veo tu mirada reflejada en todas partes, y como espuma de las olas espumarse Tu despedida me lastima cada instante, no, no que va, mi corazón no llores más Recurro a tus abrazos buscando consuelo, y ya no estás, y vuelvo a darme cuenta la que hasta perdí Como voy a olvidarte, como voy a olvidarte si por más intento pienso más en ti Tener que hacer de cuenta que nunca me amaste, que solía fingir, el amor que juraba que sentía por mi Solo fueron palabras que se llevó el viento que nunca existía ¡Eva! 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 Mi hermanito Mi vida, yo voy a darte un tiempo, dale la vuelta al mundo y busca un nuevo amor Te juro, que ni un millón de besos, van a llevarte al cielo, como lo hice yo Tendrás que irte a otro planeta, porque en este mi reina nadie te ama como yo Tranquila, dejo la puerta abierta, porque sé que regresas cuando extrañes mi calor Marisela Araúz, la hija de Pilla Araúz ¡Qué sentimiento! Y es que nadie va a quererte como yo, porque tú y yo tenemos la química perfecta Y es que nadie va a quererte como yo, y voy a darte un tiempo para que te convenza Y es que nadie va a quererte como yo, y es que nadie va a quererte como yo, y voy a darte un tiempo para que te convenza Y es que nadie va a quererte como yo, y voy a darte un tiempo para que te convenza Y es que nadie va a quererte como yo, nadie ¿Por qué nadie va a quererte como yo, nadie va a quererte como yo, nadie va a quererte como yo, y voy a química perfecta Y es que nadie va a quererte como yo, y ahí va. El día que caiga la nieve, en el cerro Canagua Y el agua del río Navilla, se regresa a la montaña Ese día vas a olvidarme, te lo juro cariñito Ese día vas a encontrarte, alguien que te quiera más que yo Para que sepas, para que lo vas a ir, que es sin mar de puente Los diamantes negros Me duelen tanto los ojos de mirar y no verte De buscarte en la oscuridad de esta triste vida Sabiendo corazón que tengo ganas de tenerte Y que tu roto silencioso diga que eres mía Lamento que el triste pasado destruyó lo nuestro Y por motivos de futuro te marchaste un día Sabiendo que tu corazón también estaba muerto Seguiste volando en el mundo de la fantasía Yo sé que no tengo dinero, que soy un don nadie Pero tengo buenos sentimientos y eso es lo importante Quizás con el pasar del tiempo yo pueda triunfar Y ver que todos mis sueños se hagan realidad Yo sé que no tengo dinero, que soy un don nadie Pero tengo buenos sentimientos y eso es lo importante Quizás con el pasar del tiempo yo pueda triunfar Y ver que todos mis sueños se hagan realidad Y pueda ser que un día tú puedas mirar hacia atrás Y lamenté todo aquel desprecio que me hizo sufrir Repudie todo aquello de la posición social Cuando recuerde los momentos lindos que te hiciste feliz Y ver que todos mis sueños se hagan realidad Y día no puedo ni siquiera DJ Jonathan Bici La notaria me deprimí, ya no sé qué hacer Es tu ausencia la causa de esta inspiración Tengo dolido el corazón cuando te vas Me castigas porque sabes mi debilidad Y la misma porque enamorada estoy de ti Me alegro de hacerme daño, también mentir La notaria me deprimí, ya no sé qué hacer Es tu ausencia la causa de esta inspiración Tengo dolido el corazón cuando te vas Me castigas porque sabes mi debilidad Y la misma porque enamorada estoy de ti Te dedicaste a hacerme daño, también mentir Cuántas causas en la intimidad que no gustaban Pues todavía más placer para mí que hacerte feliz Sorprendido de hacer que yo adoro Que me hiciera daño La conciencia algún día te dirá Que no queda en mí No quiero de ti el perdón No quiero estar fracasado Contigo todo ha fallado Me arpa el miedo el dolor Acepto a veces perder Acepto cuando es mi error Ajusto cuando el dolor Convive con el placer No quiero de ti el perdón No quiero de ti el perdón No quiero estar fracasado Contigo todo ha fallado Me arpa el miedo el dolor No quiero de ti el perdón Venga yo Música Ay, ay, ay Música Música toda la vida, ya sé muy bien que te irás y solo esperaré tu despedida, te irás, jamás te olvidaré, porque me enamoré toda la vida, ya sé muy bien que te irás. Solo esperaré tu despedida. Música Desde los corazoncitos, fotos sexys en los mensajitos, emojis de amor mantenían vivo la pasión en Instagram. Tomándonos por teléfono, escondidas en el chat, robaba tus besos, hoy es un milagro tenerte en mis brazos y tu piel acariciar. Por las noches te chateaba, caritas enojadas me mandabas, no querías que él se enterara, como en la distancia por otros suspirabas. Música Quiero una selfie contigo amor. Música Déjame tomar una selfie contigo, un filtro de colores y amor voy a usar, deja que mis besos recuperen el tiempo perdido, que tu corazón al lado del mío voy a tatuar. Música Déjame tomar una selfie contigo, es una foto que en mi mente voy a guardar. Música 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 Tú y yo Inspiración de Cristian Salaño Qué emoción al encontrarnos de nuevo Y aunque pasó mucho tiempo, tan se nos quiebra la voz Tú y yo, fuimos dos almas gemelas Esto no fue coincidencia, si mi destino es tu amor La ilusión, lleno de magia el momento Y desperto sentimientos, y un día el orgullo oculto Volverte a ver, trago consigo recuerdos Me provoco darte un beso, abrirte mi corazón Qué sentimientos Juro que intenté olvidar tu amor en tantos brazos Juro que intenté borrar tus huellas de mi piel Y ahora que me mira fijamente he comprendido Que te he extrañado y que por siempre te amaré Dices que no pudiste dejarme en el olvido Dices que no pudiste arrancarme de tu ser Y aunque intentes olvidarme no has podido Y que son tus labios donde quieres calmar mi ser Y sería tan bonito Junto a tocar el cielo mi amor Que seas tú mi reina, mi sol Envejecer juntitos Poner nuestro destino Inventar tu mundo tú y yo Realizar los sueños de los dos Y siempre estar contigo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajora! Ya sé que no eres feliz Que la vida sin mí Te ha tratado muy mal Y que ese amor Que sentías por mí Hace un tiempo atrás No lo has logrado olvidar Y tú Que no sabes mentir No me fijas reír Si no haces más que llorar Al recordar Que en esos días yo fui Quien te enseñó el amor El amor de verdad Este gran sentimiento No lo podrás borrar Ni aunque pasen los tiempos Tiempo Porque Seguir el sufrimiento Si podemos vivir Los mejores momentos Toda la noche yo sueño Como volverte a besar Como volverte a besar Y navegar en tu cuerpo Tu cuerpo Sería Como cruzar el desierto Y calmar nuestra sed En el mar del deseo Oh DJ Jonathan B Quiero confesarle este lindo Sentimiento a usted Que cuando la conocí No me atreví a decirle Quisiera estar entre sus brazos Que ha rendido a sus pies Besar cada rincón de su cuerpo Hasta encontrar el punto G Esa manera tan linda Que tiene de tratarme en sí En la noche en usted pienso Y no puedo dormir Quisiera llevarla a la luna Llenarla de pasión Y en cada planeta que exista Ahí hacerle el amor ¡Ay, chichir! Quiero confesarle este lindo Sentimiento a usted Que cuando la conocí Que cuando la conocí No me atreví a decirle Quisiera estar entre sus brazos Que ha rendido a sus pies Besar cada rincón de su cuerpo Hasta encontrar el punto G La inspiración La inspiración Él y la rosa Con sentimiento Esa manera tan linda Que tiene de tratarme así En la noche En la noche en usted pienso Y no puedo dormir Quisiera llevarla a la luna Llenarla de pasión Y en cada planeta que exista Allí hacerle el amor Quiero ser en su vida Calucero Que la acompañe Aunque esté lejos Y por las noches Y por las noches Decirte quiero Hasta saciarme De su cuerpo bello Quiero ser en su vida Calucero Que la acompañe Aunque esté lejos Y por las noches Y por las noches Decirte quiero Hasta saciarme De su cuerpo bello Mi debilidad Mi debilidad Me asusté Desde hace tiempo Lo comprobé Cuando está tan cerca de mí Es tan grande mi alegría Y me siento tan feliz Tan solo pensar en tu amor Se me olvidas Se me olvidas del tiempo Poder acariciar tu piel Maravillosos momentos Tenerte y poderte besar Es una gran alegría Lo magia Lo magia que tiene en tus labios Eximias de fantasía Tu eres la persona ideal Que yo siempre esperaba Dios te puso en mi camino Por algo será Quiero compartir contigo Y disfrutar la vida Tantos sueños llenos de felicidad DJ Jonathan Vigil La inspiración De Rubensito Villarreal Tu eres la persona ideal Que yo siempre esperaba Dios te puso en mi camino Por algo será Quiero compartir contigo Y disfrutar la vida Tantos sueños llenos de felicidad Me enloquece tu dulce mirada Y esa vocecita mi mundo cambió Aún recuerdo la primera vez Y esa hermosa noche Nuestro amor nació Hoy vine a hablarte a ti Te sientes tan seguro Jugando jugando con su amor Sé que andas con ella Déjame explicarte Por dónde va el cuento En esta situación Vive aquí en mi corazón Y no voy a tocar la canción Y no voy a tocarla todavía no Estoy esperando a que la descuides Para demostrarte en dónde está su amor Te pintaron pajaritos en el aire Tú solo existen Tú solo existes porque así lo quise yo Te pintaron pajaritos en el aire Te pintaron pajaritos en el aire Ella no es tuya Ella es del viento Y yo te prometo que no se enamora Por miedo a que le rompan el corazón Ella no es tuya Porque hoy en día En su pecho tan solo le queda un desastre Alguien le mató su ilusión Ella no es tuya Ella es del viento Y yo te prometo que no se enamora Por miedo a que le rompan el corazón Ella no es tuya Porque hoy en día Porque hoy en día En su pecho tan solo le queda un desastre Y mira que el desastre Aquel soy yo Soy yo Soy yo Sentimientos Sentimientos Ella es mi San Valentín Mi fiesta de cumpleaños Mi doce meses del año Es mi principio y mi fin Ella guarda un botiquín Por si un día me duele el alma En mi tormenta y mi calma Y mi razón Para vivir Ella es mi bendición Mi Navidad en febrero Es un cariño sincero Que me endulza el corazón Ella es esta canción Es mi voz cantando el viento Es lo primero que pienso Cuando me hablan del amor Ay, Dios ¿Qué sentimientos? берés Ella, ella es todo lo que no merezco Y soy alguien mejor si está conmigo Y un desastre total si no la tengo Ella, vuelve a cualquier infierno un paraíso Es el milagro que mi Dios me hizo No quiero despertar si no es con ella El día de mi partida me voy a llevar tus besos Y si acaso hay otra vida, cariñito allá te espero Ella es mi luna, mi cielo, ella es mi reina Bonita es que yo siento que muero si no la tengo cerquita Ella es mi luna, mi cielo, ella es mi reina Bonita es que yo siento que muero si no la tengo cerquita Ella es mi luna, mi cielo, ella es mi reina Bonita es que yo siento que muero si no la tengo cerquita Ella es mi luna, mi luna, mi cielo, ella es mi reina Bonita es que yo siento que muero si no la tengo cerquita Bonita, que yo siento que muero si no la tengo cerquita Bonita, que yo alegro si no la tengo cerquita C Centro de Lanza, que yo siento que muero si no la tengo cerquita Música Grumbita Rumbita Llega y mi me gira Llega y mi gira ¿Cómo suenan esos bajos, Jonathan Chávez? ¿Cómo suenan esos bajos, Jonathan Chávez? ¿Cómo suenan esos bajos, Jonathan Chávez?